Hola, mi nombre es Jota, chef de la empresa Jota en Casa y especialista en cocina y autor. El día de hoy vamos a preparar una sopa de mariscos y arroz. Acompáñennos. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son arroz precocido federal extragourmet, tilapia, muelas de cangrejo, camarones, fumet o caldo de langostinos, papa criolla, papa nevada, arracacha, tomate, cebolla, pimentón, aceite de girasol y sal. Para comenzar nuestra preparación vamos a preparar un guiso. Los guisos son bastante importantes porque ahí nos está el alma de nuestras preparaciones. Lo vamos a preparar con cebolla. Dejamos que la cebolla tome un poco de color y desprenda todo su aroma. El guiso vamos a dejar que se potencie bastante cocinándolo aproximadamente 5 minutos. Un minuto y medio que tarda la cebolla en coger color. De ahí vamos a adicionar el pimentón que por dureza continúa y terminamos con el tomate. Pasado nuestro minuto y medio y ya que la cebolla cogió color, procedemos a adicionar nuestro pimentón. Seguimos con el tomate que era el que nos hacía falta. En este momento en que ya tenemos esa textura que deseamos, que parece un poco salsudo y que ya toda nuestra cocina está invadida por los olores del pimentón, de la cebolla y del tomate, procedemos a agregar nuestro fumet. Así llamamos nosotros al caldo de mariscos. En este caso lo hicimos con carcasa de langostinos. ¿Cómo se prepara este fumet? Este fumet nosotros cogemos una olla en la cual vamos a adicionar un poco de aceite. De ahí ponemos nuestras carcasa de langostinos, dejamos que estas tomen color, un color rojizo. Ellas vienen grises. Entonces esperamos a que tomen un color rojizo y de ahí nosotros vamos a adicionar los vegetales. Dispararon todo su olor, le pusimos agua y cocinamos aproximadamente de media hora a una hora. Les hablo de media hora a una hora porque si es mucha cantidad se va a demorar un poco más en extraer su sabor. Entonces cuando nuestro caldo rompió hervor, adicionamos la racacha, que en este caso es el producto que más tarda su cocción. Ella se va a demorar, cortada en los cubitos que tenemos, aproximadamente 15 a 20 minutos. Seguido de la racacha, cuando pasen más o menos 8 minutos, vamos a adicionar nuestra papa nevada. Dos minuticos después nuestra papa criolla. Pasados ya los 8 minutos en que la racacha se estuvo cocinando, procedemos a adicionar nuestra papa nevada. Entonces, pasado el tiempo de la papa nevada, vamos a adicionar nuestra papa criolla, la que les decía que si algunas de pronto se rompen un poquito, no se preocupen, que esto sí le va a aportar un saborcito característico a nuestra sopa. Vamos a proceder a adicionar nuestro pescado, en este caso el filete de tilapia, él estaba fresco, por eso es tan poco el tiempo que nosotros lo preparamos. Además, miren que no está muy grande, entonces va a ser muy rápida su cocción. Los camarones, en este caso, también los preparamos previamente. ¿Cómo preparamos estos mariscos nosotros? Ponemos agua a hervir, cualquier agua, incluso dentro del fondo si quieren lo pueden hacer, y esto les va a potenciar mucho más el sabor del fumet. Entonces, ponemos agua, le podemos poner orégano, tomillo en polvo, pimienta, le podemos poner buena cantidad de sal, como para asemejar que estamos cocinando con agua de mar, va a ser como más natural el proceso. Cuando el agua rompe hervor, adicionamos nuestros camarones y contamos aproximadamente un minuto, un minuto y medio. Cuando el camarón ya tiene este colorcito rojo, que es el que conocemos a veces en el mercado, es cuando ya está. En este momento, procedemos nosotros a sacarlo del caldo y lo vamos a poner en agua con hielo. Y así cortamos la cocción. Si no hacemos este proceso que nosotros llamamos choque térmico, ¿qué va a suceder? Él, mientras se enfría, se va a seguir cocinando. Entonces, vamos a llegar al punto chicludo que no queremos nosotros en este caso. Queremos que todo sea muy limpio. Siempre, en todas las recetas, la sal y la pimienta nosotros las ponemos al final. Después de todos los ingredientes, sal y pimienta de a poco, vamos probando y vamos a llegar al punto que nosotros deseamos. Adicionamos nuestro arroz. En este caso, nosotros queremos que la sopa quede líquida, no quede cremosa. Bueno, ahora vamos con estos animalitos que tanto nos gustan. Vamos a comenzar adicionando nuestras muelas de jaiba, que estas carcasitas también nos van a potenciar un poco más el sabor. Entonces, por eso las ponemos de primeras, para que mientras más tiempo permanezcan en el caldo, pues va a ser más beneficioso para nosotros. Procedemos con nuestro filete de tilapia. Como decía ahorita, tilapia fresca, muy importante. Mientras más frescos estén los mariscos, van a ser mucho más saludables. Acá nuestra ceja es un poco más difícil de conseguir, pero siempre procuremos los ingredientes lo más frescos posible. Bueno, y vamos a terminar de adicionar nuestros mariscos. Vamos con los camarones. Ya nuestro caldo está prácticamente listo. Adicionamos los camarones y ya podemos rectificar sazón con sal y pimienta y terminamos nuestra preparación. Y ya después de haber sazonado nuestro caldo con la sal y con la pimienta, procedemos a apagar. Ya lo tenemos listo. Dejamos reposar aproximadamente dos minutos para que todos los sabores que tiene adentro se acaben de incorporar y ya podemos emplatar y disfrutar nuestro caldo. Y ahora vamos a proceder a emplatar nuestra sopa de arroz. Lo primero que vamos a hacer es procurar sacar los sólidos que queremos que resalten, no que se pierdan dentro de nuestra preparación. Después adicionamos un poco más de nuestro líquido, eso ya se hace al gusto y vamos a terminar con un poco de pico de gallo. Ese pico de gallo lo preparamos con cebolla, tomate, cilantro y un poco de limón. Con este le vamos a aportar frescura y así es a nuestra preparación. Los mariscos van muy bien con los toques cítricos, por eso de manera opcional tenemos limón. Ya el limón si cada quien se lo pone a su gusto, según lo fuerte o no que lo quiera con este producto. Y acá tenemos otra forma diferente de preparar nuestro arroz, recuerden que lo hicimos con el arroz extra gourmet de Federal. Así que si quieren conocer esta y otras recetas los invito para que visiten la página de internet de Arroz Federal. Los espero en una próxima ocasión. ¡Gracias!